¡Suscríbete! A cualquiera de mis redes sociales comprando con el código gorila soviético en Fortnite Hablando de códigos pueden usar el código pato en scoffgaming para un control profesional con descuento Por último las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos nadie está suscrito Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse ¡Puta! ¡Qué ofertón! Como pueden ver en el título hermanos jugadores que todos amamos Ya anteriormente hicimos uno de jugadores que todos odiamos Ahora vamos con uno de jugadores que todos tenemos en nuestro corazoncito y los queremos mucho En nuestro puesto número 7 tenemos a Benji Fischi hermanos Este top no va de menos amado a más amado es exactamente igual Pero bueno lo organice porque se me hincharon los huevos de esta manera Vamos a hablar de Benji Fischi hermanos el pescadito Este dude que nadie puede odiar hermano y si lo odias no entiendo que te pasa Este hombre es un amor se ve todo pícaro Ahí se ve todo feliz cuando está jugando Este gordito me ha sacado muchas sonrisas Y sobre todo es muy amado por la comunidad competitiva Es uno de los mejores jugadores del mundo Y sin duda alguna todos en la comunidad lo quieren mucho Incluso es muy recordado por ese momento en la World Cup En el que lo enfocaron en las cámaras Y él solo puso sus thumbs arriba y sonrió muy feliz Lo están viendo en pantalla Veanlo es un picarón Como odiar a Benji Fischi es imposible En nuestro puesto número 6 hermanos y como les digo esto no está organizado de ninguna manera Tenemos a Yelty, tenemos al Stuart, al famosísimo a la Benchita Al famoso pasado de Burger, al Coñopolis, a mil cosas que dice Yelty En este lugar lo tenemos porque este crack es muy 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 querido en la comunidad hispanohablante Y en la comunidad de Latinoamérica Es todo un icono del competitivo Es un crack, juega muy bien Y es muy amado por todo Siempre lo están apoyando Se cambió de equipo recientemente Lo felicitamos por eso Yelty Si nos estás viendo te mando una palmadita Hermano y muchas felicidades por tu fichaje Pues si, tenemos al compañero a la Benchita Que es un icono desde siempre en la comunidad competitiva Yo recuerdo que lo conocí porque subía videos matando streamers Y mucho tiempo después lo vi ganando una partida en el Pro AM de la World Cup Este cabrón ha crecido muchísimo en el ámbito profesional Así que Yelty en nuestro puesto número 6 En nuestro puesto número 5 Tenemos otro crack amado por la comunidad hispana Y también la de habla inglesa Estoy hablando de King Este muchachón, este niño Que ya no es un niño Pero cuando lo conocimos en World Cup Era un niño, ahorita ya no Ya le dices joven Si te lo topas en la calle le dicen que pasó joven Ya no le dicen que pasó niño Porque pues el güey ya está grande Pero está en este lugar Porque cuando fue el momento de World Cup Y empezó a destacar en sus partidas Y empezó a reventar así explosivo Y estaba en el spotlight de cada partida prácticamente En Twitter se hizo una explosión Todos estaban preguntando por él Recuerdo que había tweets de Ninja Había tweets de Myth Había tweets de Grave De quién es este morro De dónde salió Por qué está tan endemoniado Por qué juega tan bien Por qué está tan poseído Por qué acaba de tirar la L Porque recuerden que incluso cuando mató a alguien Le aplicó la risa de burro Este niño era una bestia del competitivo Y todos lo estábamos viendo en vivo Ser todo un crack Una verdadera fiera del oeste Y pues de ahí se hizo muy 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 popular Y es uno de los jugadores más queridos Que todos preguntaban por él Porque en World Cup se veía súper chiquito Y todos decían ¿Cómo puede haber una bestia del competitivo En una persona tan chiquita? Pero sí, estamos hablando de King En nuestro siguiente puesto A continuación hermanos Tenemos otro de mis gorditos favoritos De la comunidad Les estoy hablando De Mongral Uno de los sujetos Más graciosos De la comunidad A mí me da muchísima risa Ver a este cabrón Muy mal Aparte de que el güey Es buenísimo Y todo mundo lo quiere Todos a veces sabemos Que si es un poco toxicón Pero incluso es tóxico Al grado de ser gracioso No es tóxico Al punto que dices Que pinche asco Este güey se le está saliendo Así Chernobyl Por una costilla No, no es el caso Con Mongral Porque con Mongral Dices Ah que cagado No, se está enojando Y anda gritando ahí Chiron Y está loco Incluso se disfraza De alguien Tú que me estás viendo Hermano Tú te disfrazas De alguien Te pones a voltear A la cámara Y gritas No lo haces ¿Verdad? Y nos ha brindado Momentos de diversión Muy cagados Como cuando le empezó A dar una parálisis Cerebral En el evento De Travis Scott O también Cuando hizo Su famosísimo Momento De shing 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 Un verdadero crack De la vida diaria Mongral Te amamos mucho Te mando un abrazo Gordito Y espero verte Triunfar En los próximos Torneos En nuestro siguiente Puesto Hermanos Tenemos otro De mis gorditos Favoritos De la comunidad Que lamentablemente Ya no es jugador De Fortnite Pero en su momento Era un verdadero Crack De la vida diaria Estoy hablando De Ghost Aidan El jugador De control Que puso En el spotlight A los jugadores De control Literalmente No había cabrón De control Que querían Meterse al mundo Competitivo Buscaban su configuración La verdad Era de los jugadores De control Más populares Incluso Hasta poco antes De su retiro Seguía estando En el spotlight Ghost Aidan Que ya actualmente Es jugador De Warzone Pero puf En su tiempo Fue una verdadera Leyenda De Fortnite Después vamos a hablar De otro crack De control Que es súper amado En la comunidad Hispana Les estoy hablando De Alish ¡Eh! ¡Alish! Este crack De control Que se rifa mucho En los torneos Que tiene su trío Con Pigotti Con el Con el Coñópolis La verdad Unos verdaderos Cracks Y bueno Este tipo Es muy 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 Amado en la comunidad Hispana También Aparte de que Cuando ganó Dreamhack Me parece que fue El torno Todos se metieron A la llamada De Discord Y lo felicitaron Y se hizo un desmadre En Twitter Y todos le mandaron Mucho amor Y muchas felicitaciones Por su win Excepto Buga Porque le hizo Un láser Con el control Y pues Buga Se encabronó Pero Buga Cuando no se encabrona Hermanos Así que no importa En nuestro puesto Número 7 Hermanos Tenemos a Uno de los jugadores Que son Leyendas Pero leyendas Del Fortnite Que ya ni siquiera Juegan Fortnite Pero que en su momento Eran una verdadera barbaridad Les estoy hablando De Lolito Fedez De Lolito Fernández Y Ninja Yo creo que ya ni te acordabas De él hermano Pero en su momento Hermanos Cuando empezó Fortnite Lolito Era una verdadera Eminencia Literal En toda la comunidad Habla hispana Estaba siempre presente Y era muy cabrón Porque en el lado De habla inglesa Tenían a Ninja Y tenían a Meat Y otros jugadores Pero del lado hispano Había muy pocos jugadores Que realmente destacaban Y llega este cabrón A hacer jugadas Impresionantes A hacer sus retos De que ganando Solo con pistola De que haciendo esto Y el otro La verdad Él llegó a innovar Mucho la comunidad Y pues si Era prácticamente Como un Ninja De habla hispana Porque el wey Podía hacer los mismos retos Que hacía Ninja Sacarse jugadas De ese nivel Y la verdad Era una verdadera Barbaridad verlo jugar Así que tenemos a Lolito Y Ninja Yo creo que fue El jugador En su momento Más amado De todos Y que llegó a cambiar La industria De una manera Impresionante Creo que sería Una ofensa No poner a Ninja Pero les estoy hablando De Ninja De su fase Super Saiyajin 1 Cuando el wey No se metía en polémicas Y cuando el wey No decía Que cada kill Que le hacían Era stream sniping Sino de esa época En que Ninja Era realmente bueno Y destacaba mucho En el juego Incluso era el streamer Más cabrón De todo Twitch Que no recuerda Los inicios de Ninja Como el wey gritaba Cuando todavía decía Groserías Porque en su nueva etapa Donde ya no dice groserías A mi se me hace muy aburrido Pero si En su etapa De verdadero crack De la vida diaria Ninja fue Uno de los jugadores Más amados En todas las comunidades Ni siquiera Solo en la comunidad Inglés Aquí en En la comunidad De habla hispana También lo querían mucho Se divertían mucho Con sus streams Y era una verdadera Barbaridad Así que hablamos de Ninja Super Saiyajin 1 Antes de que se hiciera mamón Y todo mundo lo odiara Y pues nada hermanos Eso sería todo Por el video del día de hoy Espero que les haya encantado Siempre es un placer Comentar para ustedes Comenten que jugador Amado faltó O que jugadores Su favorito Llaman muchísimo Y nos estamos viendo En el siguiente video Recuerden apoyar A la gente Que se encarga De todo lo de edición Del gorila soviético Que es Drip Del gorila soviético Y nos vemos En el siguiente video hermanos Adiós Adiós